Lectura del libro de Isaías Así dice el Señor Hay azur, vara de mi ira, bastón de mi furor Contra una nación impía lo envié Lo mandé contra el pueblo de mi cólera Para entrarle a saco y despojarlo Para hollarlo como barro de las calles Pero él no pensaba así No eran estos los planes de su corazón Su propósito era aniquilar Exterminar naciones numerosas Él decía Con la fuerza de mi mano lo he hecho Con mi saber, porque soy inteligente Cambié las fronteras de las naciones Saqué sus tesoros Y derribé como un héroe a sus jefes Mi mano cogió como un nido Las riquezas de los pueblos Como quien recoge huevos abandonados Cogí toda la tierra Y no hubo quien batiese las alas Quien abriese el pico para pillar Se embanece el hacha contra quien la ablande Se gloría la sierra contra quien la maneja Como si el bastón manejase a quien lo levanta Como si la vara alzase a quien no es leño Por eso, el Señor de los ejércitos Meterá enfermedad en su gordura Y debajo del hígado Le encenderá una fiebre como incendio de fuego Trituran, Señor, a tu pueblo Oprimen a tu heredad Asesinan a viudas y forasteros Dehuellan a los huérfanos Y comentan Dios no lo ve El Dios de Jacob no se entera Enteraos los más necios del pueblo Ignorantes ¿Cuándo discurriréis? El que plantó el oído No va a oír El que formó el ojo No va a ver El que educa a los pueblos No va a castigar El que instruye al hombre No va a saber Porque el Señor no rechaza a su pueblo Ni abandona su heredad El justo obtendrá su derecho Y un porvenir los rectos de corazón Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo Te alabo en público Padre Señor del cielo y de la tierra Porque ocultas estas cosas a sabios e inteligentes Y las revelas A los pequeños Si Padre Pues tal ha sido tu beneplácito Todo me ha sido entregado Por mi Padre Nadie conoce al Hijo Excepto el Padre Y nadie conoce al Padre Excepto el Hijo Y aquel a quien el Hijo Se lo quiera revelar No vamos a ver Gracias por ver No vamos a ver Gracias una vez Para ver ¡Gracias! Esco